El Instituto Nacional de Antropología e Historia inició las actividades conmemorativas de su 80 aniversario con la apertura de la Sala del Sitio del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El pasado 3 de febrero, el INAH cumplió ocho décadas de ser una institución clave en sus encomiendas de investigar, restaurar, conservar y difundir el patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico y formar especialistas en diferentes disciplinas. En un acto celebrado en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y ante la secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero, el director del INAH, Diego Prieto, comentó que el decreto que le dio vida al instituto fue emitido por el entonces presidente Lázaro Cárdenas en 1939. De a conocer el inicio formal de las actividades conmemorativas por el aniversario del INAH, en lo que es el primer museo que hubo en México el Nacional de las Culturas del Mundo. En tanto, Alejandra Frausto Guerrero comentó que tuvieron una larga y productiva reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para analizar el fortalecimiento del INAH. Agregó que otra línea importante es la recuperación de todo aquel patrimonio que haya sido sustraído del país de manera ilegal, lo que será un trabajo permanente. Subrayó que dignificar el trabajo de quienes hacen posible esta institución es una obligación y un compromiso de la Secretaría de Cultura, por lo que va a fortalecer al INAH. Notimex.